Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en nuestro curso de César básico, en el que vamos a ver las novedades que nos ha traído César 12 en esta ocasión. Ya sabéis que como cada año que va saliendo una versión nueva, añado contenido gratuito a este curso, para contar lo más destacable de las novedades que ha traído. Aquí tenéis en pantalla algunos de los cambios más importantes que ha habido con esta nueva versión de César, que ya vimos en el vídeo anterior cómo preparar nuestro entorno de trabajo para poder trabajar con esta versión. Y vamos a ir viendo en 2-3 vídeos los cambios más importantes. Estos vídeos los publicaré también por YouTube y vamos a proceder a ver los cambios más relevantes. De todas las formas os dejaré el link, este que tenéis en pantalla, por si queréis echarle un vistazo en mayor profundidad. Podemos empezar, si queréis, con las expresiones en las colecciones. Nos permiten, con este operador, concatenar diferentes arrays. Aquí hay un ejemplo en el que nos concatenan tres arrays en uno, con el uso del operador mencionado. Vamos a verlo en un ejemplito, para que veáis de una forma práctica cómo se hace. Y nada, simplemente tenéis que abrir Visual Studio, tenéis que aseguraros que el proyecto en el que estéis trabajando, pues esté en la versión 8, que simplemente haciendo doble clic, pues ya lo tenéis disponible para modificar. Aquí, pues podéis poner la que tengáis instalada. Y nada, vamos a hacer el ejemplo, pues vamos a empezar con el de expresiones en colecciones. Y bueno, ya sabemos que llevamos unas cuantas versiones aquí en Cesar, donde hemos tenido avances a la hora de declarar colecciones y expresiones. Ahora, con Cesar 12, pues podemos concatenar múltiples arrays. Ya lo hemos visto en el ejemplo que la propia documentación de Microsoft nos ofrece. La documentación de Microsoft era con enteros, con lo que lo concatenaba, pues yo voy a hacerlo con string. Aquí, copiamos y vamos a poner, pues, tres arrays. Ponemos tres arrays, tal que así. Y ahora, pues simplemente creamos uno, que le podemos poner de nombre, pues unión, por ejemplo. Le ponemos de nombre unión y le decimos que va a estar compuesto por palabras. Le decimos que va a estar compuesto también, vamos a intercambiarlo, vamos a poner palabras tres. Y va a estar compuesto también, pues por palabras dos. Simplemente con esto, pues ya los tenemos en un array. Y ahora, pues, podemos recorrerlo. Vamos a decirle aquí, el intelligent ha corrido más que yo. Vamos a decirle, por ejemplo, esto. Y que en cada línea, console.writeLine, pues nos escriba una palabra. Si corremos esto, vais a ver, bueno, vais a ver que nos escribe hola y adiós varias veces. Ahora cambio las palabras, ¿vale? Por el copiar y pegar, pues va a aparecer hola y adiós y quizás no se vea lo suficientemente claro. Pero ahora las cambio en las palabras. Veis aún así que lo he concatenado. Hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós. Pero vamos a poner, pues algo más, algo diferente. Me llamo, me llamo Juan, por ejemplo. Cada uno en una palabra distinta porque no tienen que tener la misma longitud, los arrays. Y aquí, pues, Madrid, Barcelona, Valladolid, por ejemplo. Lanzamos y nos lo va a concatenar igual que ha hecho antes. Bueno, pues esta es una de las novedades que nos trae, ¿no? Que podemos concatenar múltiples arrays de una manera fácil. Y ya recorrerlos y utilizarlos como queráis. Y esta es una de las novedades de la versión de César 12. Que al utilizar .NET 8, pues ya la tenemos disponible. Si le decimos que queremos utilizar .NET 7, pues nos va a saltar error porque, pues esto no lo va a entender, ¿vale? Esto es la versión de César 11 cuando utilizamos .NET 7, la máxima que está disponible. Cuando utilizamos .NET 8, pues ya tenemos César 12 disponible. Veis que nos da aquí, pues un error, ¿no? Incluso nos dice, pues el lenguaje que tenemos que utilizar. La versión del lenguaje que tenemos que utilizar. Y nada, este es el primer vídeo de los dos o tres que vamos a dedicar a las novedades más interesantes. Que a mi juicio ha traído esta versión de .NET. Hay algunas más, algunas novedades más que no vamos a ver en los vídeos que aquí las tenéis. Por ejemplo, Interceptor, como es algo experimental, lo podríamos meter. Pero como no sabemos si se va a quedar o no en el lenguaje, pues mejor no añadirlo, ¿vale? A los que estéis por Udemy os dejo el zip del código fuente y al resto, pues os dejo un link de este enlace. Y nos vemos en siguientes vídeos con más contenidos. Bye, bye. Hasta luego, chicos.